Siguen apostados en el Parque Duarte los ex empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que la Alcaidía aún no ha pagado sus prestaciones laborales. Dicen que esperan que dicho pago se ejecute lo más pronto posible debido a que muchos de ellos padecen de problemas de salud. Nosotros hablamos con el señor Alcaide los otros días y nos dijo que el Ayuntamiento no tenía dinero y yo le dije que él se ha atrasado en el pago de cada uno de estos, de esta gente que hay aquí y que él se ha atrasado en el pago, que él tiene que seguir ejecutando el pago de cada mes y él no ha hecho nada de eso. Entonces me dijo que no había dinero, pues yo le dije a él pues yo le voy a traer todo ese rebudeón para que usted se resuelva. Entonces dice que fuera a final de mes Entonces estamos esperando aquí para yo ir a final de mes para hablar con él. Este señor lo que no está hablando todo es mentira todo el día un bobo, poniéndole un bobo en la boca Señor, si él había querido pagar eso, ya él se lo había pagado ahora él no usó la inteligencia porque si tú vas a sacar a toda esa gente saca los días 5 a 5 y termina de pagarle y velo sacando 5 a 5 y velo pagando completo para que no se vea formado este lío como está ahora. Pues la misma causa, porque a mí se me debe 54.800 y a mí no se me ha resuelto nada. La misma mentira de siempre el mismo bobo de siempre uno tiene cosas de hacer y tiene uno que dejar de ganarse 2 o 3 pesos para mantener la familia entonces viene uno a sentarse aquí a perder el tiempo. El primero que canceló fue a mí a mí me debe 88.000 pesos y no me ha dado ni un peso todavía y todos los días digo que va a pagar y que va a pagar y nunca paga. 81.000 pesos que él me debe me ha dado 40.000 peleando y yo veo donde estoy, vengo yo ahora a ver, eso lo voy a entregar y de la presión me puse malo 4 veces y me estuve en la idea a buscar malísimo y este es hermano mío y lo sabe y yo quiero ya los últimos ahí dámeme 40.000 quiero 36.000 que me quedan y él lo sabe que yo soy un padre de familia manteniendo y él no sabe eso. INTN Su Noticiero Regional Robinson Polanco